Heyo, saludres y bienvenidres todos de vuelta aquí a un nuevo vídeo Esta vez les presentaré cómo hacer, o bueno, cómo pasar lo que es el desafío de Vivi Por cierto, también quiero presentarles aquí un dibujo que hice Ya que no sabía qué poner al principio, se me ocurrió hacer un girón chiquito Y bueno, creo que cada vez que inicie uno de estos vídeos en los que, bueno, no habrá mucho vídeo, pero... Ay, pinche vallo, pero habrá este más que nada imágenes, este creo que utilizaré aquí un chiquito para presentaciones y esas cosas En fin, aquí tenemos el primer mapa, que en el primer mapa tenemos nada más, ni nada menos que... Pradera traicionera en el mapa de Casa Estelar Para este mapa tendré que recomendarle tres brawlers, no, que va a caer un brawler No, bueno, es que algunos juegan en solitario y algunos juegan en equipo En este caso, los que van a jugar en solitario, os recomiendo que lleven rosa Rosa es un brawler el cual va bien para este tipo de mapas Ya que si va por el medio, ella podrá ir por la estrella azul primero ¿Y cómo es eso, Kyron? Pues fácil, lo único que tienes que hacer es activar el gadget de ortigas Lo cual hará que el equipo contrario vaya lento Y de esta forma, tú puedas obtener la estrella azul Y en ese momento solo tendrías que estar aguantando Para así, de por sí, haber obtenido la victoria Y para los que vayan a estar en equipo, os recomiendo que usen Tara, Bo y Rosa ¿Y por qué esto? Porque de esta forma, Rosa podrá ir al medio, activar gadget y tomar la primera estrella azul Luego, con Tara podrían estar vigilando lo que son los brawlers enemigos y poder atacar Si es que quieren ir agresivos Y de defensa tienen a Bo, quien podrá poner el gadget de totem El cual hará que los demás carguen ultis para de esta forma estar cubriéndose los unos a los otros Aquí os dejaré un pequeño gameplay Para que os deis una idea En este caso, yo estoy llevando Rosa y voy a jugar en solitario Venga, aquí vamos ¡Gracias! 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 Y bueno, fin del gameplay Continuamos con el siguiente mapa El siguiente mapa es de Ballum Roll Y se llama Pinball Para este mapa yo os recomiendo Que llevéis Stu Si quieren jugar solos Osea si van a jugar asi con randoms Y quieren jugar en solitario Os recomiendo que llevéis Stu Ok Pero en caso de que estéis jugando con amigos Yo en este caso Os recomendaría Stu por la derecha o la izquierda Luego abajo que es al medio Más o menos, llevéis una Bell O una Bea En caso de que no tenéis Bell Y por la derecha O la otra izquierda en este caso Que cada uno vaya Por una línea Tendrán que llevar un Surge O en caso de que No tengan Surge Tendrán que llevar un Rico De esta forma En caso de que estéis jugando con Braobles Así que no sean tan raros El Rico estará soñando por la derecha La Bell O bueno La Bea Estará por abajo al medio Esperando a que Darle a alguien Y El Stu Estará yendo por la izquierda Rompiendo todo De esa forma Podrán Asegurar Una partida Totalmente ganada Aquí estaré dejando A vosotros un gameplay En el que yo estoy jugando solo Con un Stu Para que más o menos Os deis una idea Venga Aquí vamos con el gameplay ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, aquí fin del gameplay. En fin, continuamos con el siguiente mapa, que en el siguiente mapa tenemos mina rocosa en el mapa de Atrapajemas. Para este mapa os recomendaré, para los que queráis jugar solos, que utilicen una EMS. ¿Por qué? Porque con el gadget de Alehar se mantienen bastante a salvo de los tanques o Edgars, seamos sinceros, Edgars. Sí, van a aparecer bastantes. Y también porque con la ulti de Karma, creo que así se llama, podréis recuperar vida por cada enemigo que esté dentro de tu área de ulti. Así que bastante bien con esa Brawler si queréis jugar solos. Pero en caso de que quieran jugar con equipo o tengan equipo, por así decirlo, os recomiendo que utilicéis estos tres Brawlers. Que serían EMS, para que vaya por la derecha. Luego Bell, para que esté por abajo. Y luego un Stu, para que esté por la izquierda. De esta forma, podréis mantener todo el área de juego totalmente controlada. Y tendrán una victoria asegurada. En fin, aquí estaré dejando un gameplay. En este caso estoy utilizando EMS para que vean que sí se puede jugar normal. Y aquí vamos con el gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso sería todo por el día de hoy Espero que os haya gustado Por cierto, yo estaba jugando con bots Para que os deis cuenta de que aún así con ramblons En caso de que vayan a jugar con ramblons se puede ganar En fin, eso sería todo por el día de hoy Espero que os haya gustado y sayonara